Muy gracioso, papá. Casi me muero de la risa al oír que querías que te ayudase a robar la semilla cósmica por segunda vez. Es intolerable que me difames en esta cámara, Peter. ¡Guardias! Este es un acto de guerra injustificado contra Asgard. Solo habrá paz cuando hayamos borrado a Spartax de la faz de la galaxia. Entonces, ¿Jason de Spartax expolió la semilla cósmica de Asgard? Aún así se las arregló para ocultarlo de tus ojos, que todo lo ven, Heindal. La astucia del dragón no es preocupante, Fandral. ¡Lo que importa es nuestra venganza! Es cierto, Hobo. Deberá ser rápida y sin piedad. Perfecto. ¿Decías algo, Loki? Oh, eso lo que es. Un perfecto idiota es el rey de Spartax por injuriar nuestro honor. Y por ello, su mundo sufrirá la ira de Asgard. ¡Por Asgard! Sí, hermano Thor. Por tanto, deja que solo los guerreros más poderosos de Asgard realicen esta misión de justicia. Nuestra valiente hermana Ángela, el adusto Hogum, el galante Fandral y, por supuesto, Heindal, los ojos y oídos de Asgard. Llevar a la batalla a nuestro centinela de confianza es lógico. Pero, ¿quién protegerá el reino? No temas, hermano. Yo llevaré a Asgard en tu ausencia. Entonces, decidido. ¡Hoy! ¡Spartax caerá! Y tú también, querido hermano. Si todo va conforme al plan. Enhorabuena, Zenutrio. Acabas de provocar la mayor guerra de las galaxias. Y la voy a parar. Pues suerte la vas a necesitar, Quill. Guardianes de la Galaxia en Disney XD Disponible en los principales operadores.